Hoy mi padre Si ustedes les gustan pueden venirse a acampar Y quedarse aquí con nosotros Para que tengamos acceso A un top 150 Vamos a tener SPL, Open Show Y todas las categorías abiertas Así que aquí los esperamos Ya saben su amigo el gato Y puestos brazos abiertos aquí Morelos los espera No baten